Lo digo sinceramente, no es un discurso hueco de campaña, ustedes vivieron junto conmigo, muchos de los que están aquí, la guerra sucia que yo viví, infame, la maledicencia, la infamia, la calumnia, la injuria, la denostación que sobre mí y algunos de ustedes y mi familia se sirvió sobre nosotros los años pasados, incluso a nivel nacional, y de nada sirvió, el tiempo pone a cada quien en su lugar y gastar el tiempo en denostar a un adversario en descalificarlo, además son gente buena los dos, yo los conozco, los aprecio especialmente a uno y bueno, yo me dedicaré a hacer mi campaña, a presentar la mejor propuesta, las mejores ideas, las mejores soluciones para la problemática, lo que tenga que continuar en la 4T, que hay que fortalecerlo, potencializarlo y lo que tengamos que cambiar o reformar para que esté mejor, lo haremos, no seremos tampoco diputados de consigna del montón, seremos diputados que piensan, que actúan y razonan en base a argumentos, escucharemos siempre a la población, al pueblo, es muy importante escuchar, por ahí dicen que para saber gobernar hay que saber escuchar y rectificar que el ejercicio democrático del poder es ciertamente mandar obedeciendo, yo voy a estar obedeciendo y escuchando a la gente, a mis electores, por eso creo que es importante el contacto, empezar a tener en las colonias, fue una campaña a ras de tierra, como lo que estoy acostumbrado, como lo que me acostumbró mi viejo, a ras de tierra en los camiones urbanos, en las colonias, en los barrios, en los ejidos, sobria, austera, sin mucho recurso o con muy poco recurso material y económico, con mucho recurso humano, aquí lo pueden ver, con los maestros que me acompañan, con los amigos, con los simpatizantes de los tres partidos, de Morena, del PT, del Verde Ecologista, eso sí tendremos mucho recurso humano.